ya latinaste? si ya es clienta conocida ya se de que le gustan los cienfus esos, el zapatero ya se de cuales vean lo malo que nos vamos a comer acá con jive en su cumpleaños tacos de y aqui esta la oh la trompa eso por quien va a hacer? hay gente que le gusta la trompa la trompa cachete a ver pon la trompa cachete mira nomas con pura tortellita hecha manita moradores y ayudanta marisela la que canta con con mariachereyano ya quiere voltear a que después le dije que a ratito le voy a dar su micrófono que le cante una canción pero no tal mariachi no pues se habla acá viene